La banda norteño, los carros del año, las mejores, peor de las treu... ¿Qué? Ay, 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 hijo de la huella va tostada Hay que ponernos serios Voy a tratar de hacer lo posible por ganar Ay No mames, wey, vi una puta pata Ay, no, 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 no Ay, pendejo Ay, no mames, no me gusta ese sonido Y, y, y Yasu, no se apague, wey, no se apague Ay, 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 hijo de puta No pasa nada Aquí no me deja, qué perra Ey, pinche que se corte las putas uñas, wey Pinche uñas de gata Ay, 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 no Ay, no Pero es un garras Gracias por ver el video.